Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para imprimir en 3D lo primero que tenéis que hacer es hacer una figura, ¿vale? Yo lo que no quiero hacer es, a ver, que podemos hacerlo. Un día que estemos aburridos o que éramos algo especial que esté ya hecho. En esta página hay más, podéis buscar lo que queréis buscar. Por ejemplo, yo qué sé, Spiderman, que lleva guión, pero bueno, es esta. Podéis descargar aquí la figura, ¿vale? Hay algunas que cuestan dinero y otras no, hay otras páginas que les todo cuesta dinero, aquí no cuesta nada, ¿vale? Te descarga los archivos, tiene que esperar un poquito. Mientras esto, si tú quieres diseñar algo lo tienes que hacer en Tinker. Otra cosa es que tuviéramos un escáner 3D, que eso pone lo que quiere, lo escaneas, y ya lo tienes. Pero no tenemos escáner 3D, así que si queremos hacer algo lo tenemos que diseñar nosotros. Entonces, para hoy, yo, yo, fácil con los niños, voy a ponerlo como una tarea, un curso, ¿vale? Por si quieren que ir a aprender, mira, tus clases, crear una clase nueva, voy a ponerle impresión 3D, Monterrosa, niveles. Mira, ya se ha descargado. Antes de seguir, os enseño lo que me ha descargado, ¿vale? Yo me he descargado. ¿Me he descargado? ¿Qué me he descargado? ¿Dónde se ha descargado? Se ha descargado, ¿no? Aquí está. Lo voy a extraer. Yo voy a descargar, bueno, una licencia, léame, las imágenes y los ficheros. Los ficheros son STL. ¿Vale? Pues ahora voy a crear yo mi STL. Nivel de edad, voy a poner cuarto de eso. Asunto. ¿Cómo le llamo a esto? Otro, ¿no? Bueno, no, ingeniería, realmente. Sí, ingeniería. Venga. Lo voy a hacer aquí y ya lo tenéis. Ya os pasaré el enlace. Actividades. ¿Qué es la primera actividad? Primer diseño 3D en TinkerCard. Igual sabéis vosotros más que yo de TinkerCard. Es que no sé qué experiencia tenéis. Así que yo voy a hacer una cosita básica. Para dar una vuelta. Pero si queréis hacer más, hacer más. Ya eso a mí me... Voy a colocar una caja aquí. Voy a tirar para respetar que sea cuadrada. Es decir, las dimensiones. Pulsó la tecla SHIFT. ¿Vale? Y me crece por todos los lados igual. ¿Vale? Ya he hecho yo esto, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer un... Una costa chín. No muy alta. El tamaño luego se lo puedo cambiar cuando la vaya a imprimir. ¿Vale? ¿Y qué pongo ahí? ¿Qué queréis que ponga? ¿Qué pongo? ¿El qué? 3D. 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 ¿Pone algo más chulo? Vete, yo busco a ver. No, no lo tengo aquí. Venga, ¿qué pongo ahí? Venga, pongo una palabra. ¿Qué palabra pongo? ¿Y me argo? 3D no. Otra cosa. Venga. Esto lo vamos a imprimir, que es algo bonito. Voy un poco más allá. El logo de Spiderman. Logo Spiderman PNG. Que ya no sé cómo es como, pero bueno, ya veré. Pero es que esto es muy fino, ¿sabes? Es muy fino, muy fino. También tengo que ver lo que voy a imprimir. Que sea este, por ejemplo. Que no es tan tan fino, pero no es tan tan fino. Puedo imprimir también esto encima. ¿Cómo lo veis? Venga, este mismo. Yo no sé. O sea, yo ahora mismo estoy... Yo iba a hacer otra cosa y voy a hacer esto. No sé por qué me meto en estos líos. Además está en formato WP. Que no sé si se lo va a tragar. Está en descarga. Se supone... Ya me he metido en el lío. Yo puedo ver eso fácil. No, yo voy a ver difícil. Vamos a ver. Si puedo importar la imagen. ¿Vale? Igual no puedo. Pero estos son los problemas que os vais a encontrar. ¿Ves? No se puede. Para yo quiero ese logo. Pero eso tampoco me parece el logo de Spiderman. Este está mal. Este está doblado, ¿no? Sí. Pues es cosa mía. Este no. Este parece que está bien, ¿no? Venga. Otra vez WP, tío. Y yo que yo no quiero WP. ¿Cuál es el formato chulo de imagen? PNG, JPG, ¿vale? Venga. WP, tu PNG. Como veis, yo... Yo voy aprendiendo conforme voy haciendo las cosas, ¿vale? Yo no me como mucho la cabeza. Quiero decir. Venga, voy a intentar importarlo aquí. A ver si me deja. Ah, vale. Que tiene que ser STL o BJ o SVG. Vale, que yo... Esto es para importar figura 3D. Pero si yo quiero importar una imagen... ¿Se os ocurre o no? Y luego hace cosas chulas con ella. Aquí no veo yo la manera. No. No veo yo la manera. Bueno, yo aprenderé. Ahora cuando no esté ahí lo voy a hacer yo. Texto, fuente, chance, ¿vale? Que no tenga virguilla ni cosas raras. Porque antes han imprimido esto. Y como tenía los agujeros de la D y eso, ¿veis? Eso se ha quedado en la impresora. Se ha imprimido pero no tenía contacto con nada. Entonces no ha salido. Pero si yo pongo aquí... Yo voy a poner... Lo que yo quiero poner. ¿Vale? Y luego podría hacer algo con nuestro nombre. Con el nombre de alguien que... Que os guste mucho. Lo voy a colocar. Eh... Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Lo voy a subir un poquito. Y lo voy a hacer un poquito más ancho. Para que haga mejor el agujero, ¿vale? Me va a hacer mucho, pero bueno. Un poquito más pequeño. Que no se quede mucha parte fuera, ¿vale? O sea, que no haya mucha distancia. Lo podéis mover también con los cursores. ¿Ok? Más o menos. Y ahora esto... Lo pongo en negativo, en hueco. ¿Ok? Ya es hueco. Ahora selecciono los dos. Le doy aquí... Y me hace el hueco. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no sé el hueco? Porque no estaba adentro. Menos mal que está todo aquí. ¿Vale? Me gustaría que la letra fuera un poco más gruesa. Pero bueno, ya está. Vale. Primera parte. Lo guardo. ¿Vale? Está guardado. Ahora. Lo tengo que exportar. ¿A qué formato? STL. ¿Ok? El mismo en descarga. Primera parte. Segunda parte. Es portarlo en un formato que entienda la impresora. ¿Vale? El formato que entiende la impresora es... GCODE. ¿Vale? Entonces te metes aquí en Cura. Si está. Yo creo que está. Esto está ya configurado para la impresora con la que acabamos de imprimir. ¿Vale? Importa el archivo. Abre el archivo. Perdón. Y aquí está. ¿Qué pasa? Que esto es muy grande. Esto va a tardar una hora. Yo no lo quiero tan grande. Aquí tenéis para mover, para cambiar tamaño. Y le voy a cambiar el tamaño al 50%. Tú dices, ¿el 50% tardará la mitad de tiempo? No. Tarda mucho menos. ¿Vale? Pero quiero que por lo menos lleveis algo impreso hoy. ¿Qué hago ahora? Lo meto aquí en la tarjeta. Entonces yo quiero que me hagáis algo. Y por lo menos lo lleveis. Ahora, guardar. Ya la he guardado. Lo expulso. Y esta es la parte de... De... ¿Qué hago con el ordenador? ¿Qué hago con el ordenador mirándote? ¿Qué hago con el ordenador?